El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV Y bueno, sí, tengan ustedes todos bienvenidos a este programa especial desde Buccaro Alto, aquí en el Estado Lara, donde se conmemora 52 años de la toma de este pueblo hermoso, querido por Ejimiro Gabaldón, que nos enseñó muchas cosas sobre la que es la liberación de los pueblos oprimidos por ese gobierno de puntofijistas. Estamos aquí recordando y conmemorando todo aquello que fue hermoso en ese momento, con alegría, prosa, poemas, recitales de música gigante, donde tenemos agrupaciones que, bueno, nos recuerdan muchas cosas de esa gran anécdota. Y bueno, aquí nada más tenemos a dos personajes que, bueno, conocieron a Ejimiro de la mano, de frente, lo conocieron. Tenemos a su hija, Tatiana Gabaldón, que está aquí haciendo un honor grande por tenerla aquí, recordar que fluye en la sangre de usted un gran sentimiento de un gran hombre que fue para nosotros como un referente histórico. Y bueno, a Simón José Gil, que estuvo en la Brigada 21, como le decían en la montaña, a Lirio, que combatió codo con codo junto con Ejimiro Gabaldón. Y bueno, vamos a preguntar acerca de por qué surge la guerrilla, por qué surge ese levantamiento, esa insurgencia de parte de un pueblo. Si me pueden contar, no sé, Tatiana, me contarías acerca de por qué surge la necesidad de formar un frente. Bueno, sí, gracias por esta invitación. De verdad que el honor es para mí estar hoy aquí mostrando un poquito de esa historia desconocida, que es la historia de estos grandes hombres y mujeres que regaron con su sangre nuestra tierra, nuestra tierra venezolana. Fíjate, desafortunadamente, por muchísimos años nosotros fuimos oprimidos y reprimidos. El campesino tuvo que bajar a las ciudades para poder sobrevivir, como lo decía Ali Primera, a vivir en ranchos de cartón, porque gracias a la reforma agraria, que fue uno de los tantos decretos hechos por la democracia, punto fijista, entre comillas, como fue la época de Tancur y Raúl León. Y a mí, esa reforma agraria, en vez de favorecer al campesino, esa reforma agraria lo que hizo fue reprimirlo y oprimirlo. Les quitaron sus tierras que por herencia eran de ellos. Lo que ellos hacían, lo que ellos cosechaban, no valía nada, ni siquiera para ellos, porque el rico los venía y los buscaba y se los llevaba por dos lochas, porque en aquel entonces existía lo de la locha. Y no hubo otra forma de sobrevivir que bajar a las grandes ciudades. De hecho, uno se fija en los cordones de miseria que hay en las grandes ciudades, fíjate en Caracas, fíjate en Barquisimeto, fíjate en Maracaibo, en las grandes ciudades de Venezuela, que están pobladas de muchos ranchos, y la mayoría, el origen de ellos, son campesinos. Una de las cosas porque un gran grueso de la comunidad venezolana, entre hombres y mujeres, conscientes, se fueron a las montañas, fue porque vieron que esa era la vía para poder ayudar al pueblo, para poder hacer que ese pueblo fuera reivindicado, para poder defender los derechos humanos del pueblo. Es por eso que se forma la guerrilla. Mucha gente piensa que esa gente eran bandoleros, como les decían los bandoleros. No, bueno, sí, bandoleros del amor, bandoleros de la paz. Ustedes usaban fusiles, no de guerra, sino fusiles de amor, como lo decía el Argemiro en un escrito. Fusiles de amor. ¿Por qué? Porque ellos buscaban, a través de esa guerra de guerrillas, la paz para el pueblo. Es por eso que ellos utilizan todas estas grandes montañas, que fueron sus cómplices. La cómplice de ellos fueron esta montaña, donde se escondían, pero para proteger, precisamente para defender, el derecho del pueblo. Sí, bueno, entonces, hablando de la necesidad, ahora usted que estuvo dentro de esa Brigada 21, donde se conformaron tres brigadas, una urbana, que era la Brigada 11, que estaba en la cercanía de Barquisimeto, y un poco llegando a otras ciudades importantes en esa época, la Brigada 21 y la Brigada 31, que eran las dos brigadas rurales en estos corredores, donde, bueno, ahora yo quiero saber cómo hicieron ustedes para acceder a esa guerrilla, o cómo se construyó la guerrilla en ese entorce, el Frente de Videración Nacional Simón Ponido. Bueno, bueno, lo que yo me pueda acordar, hubo un compañero que se murió, que me explicaba, pues, que había que hacer algo por este país, porque la huerta república, como decía entonces, existía, que si usted hiciera algo, bueno, le caían los ranques y le caían a patas, lo que sea, a ellos les convenía, pues. Bueno, y el que no tenga plantas de renes, bueno, o sea, pues se arrojaba, pues. Y eso, bueno, eso no es tan así, eso es un tirado que hicieron. Este, y por eso, hubo que agarrar el monte, como dice, un tiempo tuve yo de la 21, de la 31, o sea, me estaba propiamente agendido. Y, después pasé a la 21, de 31 a la 21, y bueno, ahí me estuve, un largo tiempo, al carratón, en esa época, después andaba con Carmelo Mendoza, andaba por todos lados, pero, bueno, viendo, viendo, oyendo lo que decían los campesinos. ahí estuve un rato bastante, hasta que Carmelo Mendoza salió, y bueno, lo agarraron por ahí, en el correctivo, y el correctivo, pues, lo mataron, pues, y me llaman, quebradio, yo no sé por dónde es, pero ahí, quebradio, el vino, cuando traje, bueno, y si queramos nosotros, como dice, guapiando, porque, con lo que nosotros, por lo menos yo, andábamos mucho, ya con Carmelo Mendoza, y bueno, este, fuimos, combatiendo, algunas, poquita, si, bueno, entonces, ya, ya, sabemos la necesidad, de por qué Venezuela, y parte de Venezuela, tuvo una lucha armada, ¿verdad? ahora, en el contexto de, de saber, los ideales, que tuvo Orgimiro, dentro de ese, de ese frente, que él tomó como vanguardia, en, en estas luchas, que, que me cuentas tú, acerca de la organización, si recuerdas, cómo fue, bien, cómo se originaban, los movimientos, y eso. Afortunadamente, cuando mi papá lo matan, yo solo tenía cinco años, yo la historia que conozco de mi padre, la conozco porque me he dedicado, a, a investigar su historia, precisamente, la historia familiar, a través de mis hermanos, y mi mamá, de la cual he vivido, y he vibrado, como si fueran, o sea, como si fueran mis anécdotas, y mis experiencias con, con mi papá, cosa que en realidad, lamentablemente, fue muy poco el tiempo que tuve, que tuve con él, yo tenía dos años, cuando eso fue a la guerrilla, y cinco cuando lo matan, pero sí, fíjate, Argimiro era marxista, leninista, definitivamente, él era comunista, era un hombre muy irreverente, muy arrojado, muy arrojado, era un hombre, que, una vez le dijo a mi mamá, a Luisa, la cual es otra heroína, dentro de él, dentro de ese contexto familiar, Luisa, mi mamá, tuvo un papel muy importante, porque ella no permitió, que Argimiro muriera en nuestras vidas, y no permitió, que mientras Argimiro estaba en la montaña, él no supiera de sus hijos, Argimiro nos cargaba en su morral, y nosotros lo cargábamos presente, porque mi mamá hacía que nosotros supiéramos de mi papá constantemente, Argimiro le dijo una vez a mi mamá, porque debe haber sido, en son de un reclamo, mi mamá era una niña, cuando se casó con él, mi mamá tenía 16 años, cuando él lo mata, mi mamá tiene 34, mi mamá le dice, le debe de haber hecho algún reclamo, y ella le dijo a mi mamá, Luisa, yo quiero que entiendas, que yo no nací para ser soldado, que yo amo la vida tranquila, pero si mi pueblo y mi patria necesitan soldados, yo voy a ser uno de ellos, porque esta patria lo ha parido por montones, cuando los ha necesitado, mi patria chiquita son ustedes, pero yo tengo una familia grande, que es la patria grande, entonces, ¿qué te puedo decir? o sea, con esto que te acabo de decir, o sea, él arrojó, que él mismo lo decía, arrojó al río, su corazón, y pasó por encima de él, para poder seguir la lucha, porque no es que no amaba a sus hijos, es que sacrificó, ese amor tan grande, que es un amor de hijo, perdón, sí, un amor de hijo, porque dejó a su padre también que lo adoraba, y un amor de esposo, y un amor de padre, por el amor de la patria, por eso siempre he dicho que, nosotros somos cuatro hermanos, tres hembras y un varón, yo soy la menor de los cuatro, Arjimiro, engendró en mi mamá, cuatro hijos, pero a través del tiempo, Venezuela le ha parido muchísimo, porque son los hermanos que de la vida, que la misma, la misma ideología, el mismo camino, el cual él decía que era muy duro, ha hecho que nos encontremos, todos los hijos de Arjimiro, entonces, eso no puede ser otra cosa, más que amor, no puede ser otra cosa, el socialismo no puede ser otra cosa, más que desprendimiento, que esa gran pasión por el ser humano, porque lo mío es tuyo, y no lo que me sobra es tuyo, sino lo que yo tengo, lo comparto contigo, es esa sensación, de convertir, de convertir lo individual, en colectivo, eso era lo que pensaba Arjimiro, y no solamente Arjimiro, Fabricio Ojeda, Livia Guberner, Carmelo Mendoza, todos aquellos hombres y mujeres, que regaron con su sangre, este bello, hermoso país, que no les importó, que su vida corriera, el peligro que corrió, afortunadamente, hay muchos que pudieron, salvar su vida, y son los que hoy día, nos están contando la historia. Sí, bueno, entonces, recapitulando, tanta anécdota, quisiera escuchar, para una última anécdota, nos tocó, para, si nos tocó, para aquí, a Lirio, acerca de, cómo fue el papel, de Arjimiro, dentro de esa liberación, de ese movimiento, de guerrilla, bueno, el papel, que jugó, Arjimiro, no solamente, él, otro, este, de liberar, pues, salir de ese, gobierno, de la Cuarta República, que, esto ya, hablan por ahí, porque, el campesino, estaba siendo, oprimido, no solamente, el campesino, sino en los pueblos, también, donde había más, gente, también, es el que, el que, medio hablaba, acerca de la, de la revolución, bueno, de cargar patajes, bueno, lo que ellos, les convenía, para que, no siguiera uno, la lucha, eso es lo que yo, me acuerdo, tantas cosas, bueno, y así terminamos, el primer segmento, donde, estamos aquí, en, Mucarobato, donde fue, hace 52 años, la toma, por parte, de la lucha guerrillera, y campesina, la primera, en Venezuela, donde, bueno, estamos conmemorando, aquí, uno, con grandes artistas, poemas, y millones, de emociones, que se nos llegan a la mente, al recordar, el, el gran, referente histórico, que fue, Quimiro Cabaldón, y que, bueno, una de sus grandes frases, fue, que, somos la vida, y la alegría, en tremenda lucha, contra la tristeza, y la muerte, y nos vamos, con este, el segundo segmento, donde hablaremos, que fue, el gran tomo. El socialismo, se construye, desde todas nuestras luchas. El socialismo, El socialismo, el gran tomo.